De primera página y vamos a iniciar nuestro segmento de entrevistas del día de hoy con el señor Oscar Mesa, presidente del SENDAS de la Federación Venezolana de Maestros. El tema económico sigue ocupando la agenda en nuestro país, es uno de los principales problemas de los venezolanos según las principales encuestadoras. Y ha sido noticia también en titulares de diferentes diarios de circulación nacional y vamos a ver para darle pie de una vez a esta entrevista. Parte entonces de los titulares que han ocupado la prensa nacional, específicamente de la canasta básica familiar, por supuesto, y también de la canasta alimentaria que ha incrementado su precio. Señor Mesa, bienvenido a primera página y quiero iniciar esto con el artículo 91 de la Constitución que garantiza que todos los venezolanos deben acceder a un sueldo, a un salario mínimo que debe ser aumentado y que debe ser basado en el precio de la canasta básica familiar, sobre todo que le permita tener una vida digna. Esto es lo que dicta el artículo 91 de la Constitución. Pero esto en la práctica se cumple, señor Mesa. No, para nada. Bueno, primero, por supuesto, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nosotros recordamos siempre cuando emitimos nuestro informe, ese artículo. Dice, el Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. Fíjese que el artículo, si mal no recuerdo, 167 de la Ley Orgánica del Trabajo anterior, decía que el ajuste del salario mínimo debía tomar como referencia el costo de la canasta alimentaria, y ahí hay una diferencia. Claro. Una cosa es alimento, es uno de los rubros, pero el otro rubro importante es, por supuesto, el resto de los servicios públicos indispensables. ¿Cuánto cotiza en este momento la canasta básica familiar y la canasta alimentaria? La canasta básica para una familia trabajadora de cinco miembros se ubicó en abril en 37.960,36. Nosotros estaríamos estimando que a finales de este mes de mayo estaríamos hablando de una canasta que estará en el orden de los 40.000 bolívares. Eso equivale a más de seis salarios mínimos. Eso equivale, en el caso del mes de abril, a 6.8 salarios mínimos, exactamente. Y para el caso de la canasta alimentaria, esto es bien bueno que se tenga en cuenta, se requieren cuatro salarios mínimos. El promedio de ingreso de los trabajadores formales, que son quienes declaran algún ingreso regular, es de un salario mínimo y medio. No creemos que eso haya mejorado el 12 aquí, que es el último año que nosotros tenemos. De manera que una persona, una familia necesita cuatro salarios mínimos solamente para comprar los alimentos con los precios de abril y requiere casi siete salarios mínimos para cubrir los gastos esenciales. ¿Cómo es entonces un venezolano que no percibe esta cantidad de salarios mínimos para poder vivir, para poder alimentarse en este caso? Fíjese, allí, si me permite, quiero demostrarlo de esta manera. Fíjese, la situación es muy dramática, de acuerdo con la indicación que me hace el amigo. Fíjese, dos tercios del ingreso familiar se gastan solamente en el costo de los alimentos. Y un tercio queda para lo demás. Un poco responde usted, ¿cómo hace la gente? Se endeuda con las tarjetas de crédito. ¿Cuál es la señal? Precisamente, esa es una de mis preguntas. ¿Cuál es la señal de que los venezolanos en este momento tengan que usar sus tarjetas de crédito para adquirir la canasta alimentaria? Bueno, por la razón sencilla de que, digamos, son muy pocos los hogares que tienen una capacidad para disponer de ocho salarios mínimos para cubrir los gastos esenciales. Estaríamos hablando, yo diría que de no más de 10% de la población. El resto de los trabajadores, repito, gana como, la mitad gana menos de un salario mínimo. Son los que están ubicados en el sector informal de la economía. Y la otra mitad gana más de un salario mínimo. ¿Cuánto es el promedio de los que ganan salario mínimo en el sector formal? Un salario mínimo y medio. ¿Cuánto es el máximo? Tres salarios mínimos. Eso de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, los actualizaremos apenas tengamos acceso a ellos. Esa es la fuente más importante. De manera que, ¿cuánto gana un maestro? Un profesor ganará el equivalente a un salario mínimo anterior. Esa es la razón por la cual se ajustó el 50%, que por cierto, está por debajo del ajuste del salario mínimo, que supera el 51%. En realidad, de lo que se trata es que la mayoría de los docentes quedaron por debajo del salario mínimo y tenían que ajustarlo y tienen que concretarlo, por cierto, porque se anunció, pero todavía no se ha terminado de cancelar ese pago. De manera que usted tiene, en el caso de los maestros, alrededor de 600 mil a nivel nacional, que es una buena muestra, que no pueden con estos gastos. ¿Cómo hacen? Bueno, por supuesto, si un maestro tiene también una pareja que produce ingresos, es lo que en este hogar hipotético del Senda nosotros llamamos los adultos que producen por lo menos uno o dos salarios mínimos. Si usted tiene también tique de alimentación, que no es exactamente para completar el gasto de la canasta alimentaria. El tique de alimentación no hay que perder de vista que se hizo con la finalidad de que el trabajador pudiera consumir una comida al día más o menos balanceada. Entre otras razones, eso tiene su origen, sobre todo en el sector de la construcción. Los trabajadores de la construcción no acostumbran ni siquiera hoy a desayunar bien. Luego, por supuesto, se mareaban, se caían de los andamios, morían o se quedaban inválidos y por esa razón se impuso la obligación de que por lo menos una comida al día el trabajador en su jornada debería consumir. Esa comida puede ser a través de un tique de alimentación o a través de un comedor. Por lo tanto, cuando eso se suma, que es en verdad lo que ocurre, usted de todas maneras termina llevándose la comida de su casa al trabajo. Es lo mismo. Ahora, señor Mesa, ¿cómo hacer un cálculo ajustado a la realidad? Si, por ejemplo, no se conocen hasta este momento las cifras de inflación que deben ser emitidas por el Banco Central de Venezuela los 10 primeros días de cada mes, no se tiene la inflación de lo que va de 2015. ¿Cómo calcular entonces el Senda realmente el gasto real y cuánto tienen que invertir los venezolanos en este tema? Bueno, nosotros como el Banco Central de Venezuela hacemos también encuestas. No en la misma magnitud, por supuesto. Nosotros somos una federación, creo que también, creo que con más años que el Banco Central de Venezuela, porque tenemos más de 80 años, fue creada en la dictadura, durante la dictadura del presidente Gómez, pero en todo caso realizamos encuestas y a veces los nuestros coinciden con los encuestadores del Banco Central de Venezuela. De manera que nosotros lo que hacemos es ir a los establecimientos, a los que podemos, son por lo menos cerca de 50 establecimientos formales, pero también tomamos nota de los informales. Y, por supuesto, ya tenemos 18 años en esto y la gente nos entrega las listas del supermercado, de manera que no es difícil en este momento, por supuesto, después que tenemos una sistematización del trabajo, conocer los precios. Hacemos encuestas de manera directa y por eso obtenemos los precios y con esos precios construimos, hemos construido durante 18 años, un seguimiento de esta canasta, que es una canasta básica. Por ejemplo, esta canasta básica no tiene ni teléfono celular, ni tiene tabletas, ni tiene absolutamente nada de eso. Es una canasta que se hizo para discutir en el contexto de la Comisión Tripartita los ajustes del salario mínimo. A eso nos estamos refiriendo. ¿Cuánto tiene que ganar un venezolano para poder vivir? ¿Cuánto tiene que ganar un venezolano? Lo mínimo que debería ganar un venezolano en este momento son cinco salarios mínimos. ¿Verdad que estaríamos hablando de por lo menos cerca de 35 mil? Es el equivalente al costo de la canasta alimentaria. Cualquiera sea, un maestro, un periodista, un policía, incluso en el sector militar, entiendo que los generales y almirantes están en el orden de los 30 mil. Bueno, tampoco les alcanza. Me refiero a los ingresos legales, formales, ¿no? Así que también por eso no nos puede extrañar que haya policías, militares, maestros, profesores universitarios, haciendo de taxistas. ¿Cree necesario que se tiene que dolarizar la economía? Bueno, es una de las propuestas que nosotros hemos hecho en este momento. La hemos hecho desde hace muchos años. Y por cierto, mucha gente que nos escuchaba haciendo esta propuesta a través de estos medios y en charlas que teníamos a lo largo del país, lo hizo, yo les decía y les repito otra vez a los que van de alguna manera a recibir sus prestaciones sociales, en la medida en que puedan, abran cuentas en dólares que ya están legalizadas por el gobierno, porque esa es la única manera de proteger el dinero. El Bolívar está pulverizado. Lo que logró el gobierno no fue pulverizar el dólar paralelo, sino el Bolívar. Y por lo tanto, la única protección que tenemos los trabajadores es que los que reciben prestaciones sociales que lo puedan convertir en cuentas de ahorro. Pero además estamos haciendo una proposición muy concreta. Que las prestaciones sociales que se están generando a los trabajadores activos se depositen en cuentas en dólares. Porque eso, de acuerdo con el artículo 143, si mal no recuerdo, de la actual ley orgánica del trabajo, es una facultad del trabajador. Yo puedo decidir perfectamente en el sitio donde trabajo que mis prestaciones sociales que se van depositando se hagan en cuentas en dólares. Por la razón sencilla, en este momento es la única manera de protegernos. Y nosotros, fíjate que al final, terminamos pagando alrededor de cuatro billeticos de estos, de 100. Estos cuatro billeticos nos vienen costando nosotros los venezolanos un dólar. La gente dirá, bueno, pero yo no pago en dólares. Ni tampoco cobro en dólares. No, si pagamos en dólares. Porque cuando uno va a comprar un par de zapatos, que cuesta en este momento casi un salario mínimo, eso es porque simplemente se está importando al costo del dólar paralelo. No hay mucho acceso al CIMADY, de manera que es el que está en el orden de los 200 bolívares. Entonces, ya vemos cómo se está imponiendo una lista de racionamiento para regular. No sabemos sobre qué base, porque quién tiene la facultad para decidir qué comes tú o qué como yo, qué comen el resto de la familia, que somos 30 millones de habitantes. Y precisamente, señor Mesa, vamos a hablar de este y otros temas, porque otro de los mecanismos también para garantizar supuestamente el acceso a los alimentos por parte de los venezolanos fue un mecanismo como las captahuellas que se han estado aplicando no solamente en establecimientos de alimentos, sino también en establecimientos que tienen que ver con el sistema de salud, con la farmacia. Pero de eso vamos a conversar al regreso de esta pausa. Pero nos vamos a conectar.